¿Cómo estás, Pablo? Un placer acompañarte. Muy buenas tardes a todos, lo has dicho muy bien. Conmemoración de este ataque de Jamás, de grupo terrorista Jamás en territorio israelí, de todo lo que significó esto. Yo estuve en abril de este año visitando algunos kibbutzín y de todo el daño, viviendas incendiadas. Tenemos precisamente las imágenes para recordar un poco y también durante esta plaza que hoy, durante toda la jornada, Paola se ha conmemorado a los rehenes que se mantienen aún en el clave palestina. Estas imágenes es parte, Paola, como te comentaba al inicio, del cementerio de autos muy cerca de la fiesta nova donde el grupo terrorista Jamás ingresó y comenzó a matar a muchos jóvenes que solamente se estaban divirtiendo. Mira este cementerio, básicamente lo que dejó también algunas viviendas en estos kibbutzins como Nir Oz. Hay casas totalmente incendiadas. Esto está muy cerca de la Franja de Gaza, aún en escasos kilómetros, debo decirte que está a un paso. Y ahí estuvo Panamericana también recorriendo estos lugares. Y porque esto es importante recordar porque es la barbarie, es la masacre que se cometió y que a raíz de eso también vino una contraofensiva radical del gobierno de Benjamin Netanyahu ingresando a la Franja de Gaza, ingresando al inclave palestino. Según Jamás, según el reporte que ha dado, ya son 40 mil muertos en la Franja de Gaza. Ahora, por el lado israelí, se dijo que durante esa jornada fatídica fallecieron 1.200 personas. Aún hay rehenes, Paola. Se sabe que 117 fueron liberados y 63 rehenes aún estarían con vida. Los demás ya estarían muertos. Entonces, sigue la ofensiva, también la contraofensiva de Israel y la Franja de Gaza. Durante las últimas horas han habido también bombardeos, ataques. Pero lo cierto es que Israel también viene siendo atacado por el norte, por Hezbollah. Y de esa forma también ha respondido Israel con sendos bombardeos. Vamos a presentar ahora las siguientes imágenes, por favor, porque ha habido protestas en Tel Aviv, precisamente contra Benjamin Netanyahu. Algunos están exigiendo un alto al fuego, otros la recuperación de los rehenes, ya sean los cadáveres, ya sean los cuerpos, pero también lo que piden es que vuelvan a casa. Ahí están. Esto es Tel Aviv, señores. Esto es la plaza de los rehenes, así se la ha denominado. Y dentro de esa plaza, Paola, tuve también la oportunidad de pasar por un túnel, porque han generado un túnel como esos túneles que ha creado el grupo terrorista Jamás, como una recreación de cómo fue, digamos, el traspaso de esos rehenes de un lugar a otro. Utilizaron túneles, lo hemos hablado acá varias veces contigo, Paola, de esta construcción, que fue ya una programación desde hace muchos meses por parte del grupo terrorista Jamás. Hay momentos de silencio, gente en vigilia, gente recordando, algunos llorando, pero lo cierto debo decirte que en el plano interno, dentro de Israel, más del 56% están pidiendo un cese al fuego. Claro, lo que quieren es que vuelva su gente a casa, lo que quieren es que ellos sean liberados, pero bien sabemos que también para el grupo terrorista Jamás es como una ficha para poder canjear a los presos palestinos que se encuentran en las cárceles de Israel. Por ejemplo, ahora lo que tenemos en imágenes en Jerusalén, pueden ver también cómo han sido proyectadas las fotografías de todos los rehenes, ahí está Benjamin Netanyahu, el primer ministro. Y ahora vamos a hablar también de lo que ha significado en el plano político internacional, porque Macron se ha pronunciado al respecto, ha pedido un cese al fuego inmediato, no solamente para el lado de Jamás, sino también por Beirut. Ahora, la posición de Israel es clarísima, Paola, en el sentido de que ellos se están defendiendo a ataques a bombardeos sistemáticos, no solamente de Hezbollah, por el lado del norte de Israel al sur del Líbano, que es la frontera, sino también estos sendos ataques que vienen desde Irán. ¿Qué te parece si escuchamos a Macron juntas? Adelante. La Francia, al final de este mensaje de solidaridad, y reiterando el hecho de que no olvidemos de nada y que nos demandamos la liberación de los otajes, es a un lado de Israel y de su seguridad. Y aquí, con la seguridad, es sin ambigüedad, nos hemos mostrado en los últimos días, cuando el Irán ha lanzado un golpe de golpe. Néanmoins, nos intentamos también de ser coherentes. Y cuando nos demandamos de cese el fuego, que es el caso por Gaza, que también ha sido el caso por el Liban la semana anterior, eh bien, nos tachamos de no pas demandar a cese el fuego, todos continuamos a librar las armas de la guerra. Y yo pienso que es simplemente la coherencia. Pero ese es un mensaje en los Estados Unidos también, porque Estados Unidos se viene enviando armas a Israel. Exactamente, sino también aquellos que siguen, pues, proveyendo de armas a Israel, también la fuerza de defensa de Israel. Ahora, vamos a escuchar qué dijo Netanyahu, porque le respondió Paola. Escuchemos. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. Ahora, también voy a actualizar la información con respecto a esta jornada, porque es importante decirlo. Durante esta conmemoración del 7 de octubre, han habido sirenas, alarmas en todo el territorio israelí. Es decir, Hezbollah sigue atacando, y también por el lado de Irán. Así se está viviendo esta jornada. Mediviriente ya no era lo que era antes, eso en definitiva, frentes de batalla que se vienen dando, no solamente lo que significa el enclave palestino, donde bien sabemos del drama humanitario, sino también donde los reflectores apuntan, Paola. El norte de Israel, donde también hay túneles, y según información de inteligencia, Hezbollah tenía la intención de atacar al estilo de Hamas, pero la proporcionalidad iba a ser diferente, porque Hezbollah es apoyado por Irán. Entonces, es una situación muy compleja, muy grave, como lo hemos venido analizando, y mientras tanto, este es el rostro de los israelíes en Tel Aviv. Algunos en contra, debo decirlo, del gobierno de Benjamín Netanyahu, pidiendo el cese al fuego, y solamente quieren recuperar a los suyos, pero dicen, la forma de recuperar a los nuestros es luchando, y hay que defendernos. Y las sirenas nos siguen, nos siguen de sonar en todo el territorio, no solamente en Haifa, no solamente en Farzaba, no solamente en Tel Aviv, sino también en todas las regiones del pueblo israelí. Ahora, veíamos estas imágenes al inicio de tu bloque, imágenes que tú captaste cuando viajaste a Israel, fuiste al lugar donde se inició, por dicho, toda esta guerra, el ataque del grupo terrorista Hamas, en lo que fue este concierto de música electrónica, y todo estaba tal cual había ocurrido ese día, Carmen, y eso entiendo que el objetivo es para generar una especie de memoria colectiva. Tal cual, memoria colectiva, y es algo que también sentí en Ucrania, porque cuando llegué a los lugares donde había ingresado, ocupado el ejército ruso, habían dejado tal cual, hasta desechos humanos, utensilios básicos, del lugar donde prácticamente asignaron a una comunidad entera, en un basement de un colegio, entonces es para recordar, es para decirle al mundo, miren lo que pasó aquí, y ya incluso la Comisión de las Naciones Unidas sigue investigando hechos, a ver, ¿cómo podríamos denominarlo esto? Es una barbarie, violaciones sistemáticas contra mujeres cuando ingresaron a un grupo terrorista Hamas, niños robados, todavía los niños vivas, que son los dos pelirrojos, siguen dentro del enclave palestino, son latinoamericanos, Paola, ocho en total, un colombiano, y también siete argentinos dentro de este grupo que siguen como rehenes. Ha pasado un año, y la situación es esta.